hola a todos y bienvenidos a random es poco el programilla cosas de soft yo soy subcomandante otra vez huésped de ruso y seguimos hablando de mi kit beslan hoy he cambiado de arma puse la S-Val de LCT con su post original no voy a tirar porque ahora no hace falta pero también es buena elección como arma para esta clase de kit muy bien segunda cosa que vamos a ver es cómo funciona el Arnes Partizan por debajo tengo mi chaleco Defender 2 que funciona como antibalas no he montado las placas balísticas sólo lleva su parte que hablar el pouch de S-Val de Partizan Arnes es distinto de los pouch de S-Mesh y eso y se cierra con la cosa que se llama Spanish Fly ¿vale? puede llevar dos cargadores por ejemplo yo puse dos de VAL o dos cargadores de AK aquí puse sólo uno sólo para enseñaros el separador a diferencia del S-Mesh es un separador fijo no se puede cambiar digamos no se puede quitar aquí hay un pouch que sería para granadas yo puse un Vogue por ejemplo y cuando estoy en el partido lo que lleva aquí dentro es el pañuelo de bueno de cuando estás muerto aquí por detrás en el pouch de granadas generalmente llevo la jeringa para las bolitas hoy sólo para enseñaros una granada así así bueno esto es una granada americana este el backpack sería un backpack para balas tiene tiene huecos para cargadores sitio para granadas aquí al lado y un digamos una parte principal que es para llevar digamos balas sueltas y también puedes llevar si te hace falta por ejemplo algún indumento ropa que te quieras poner y eso bueno este es el pouch para la radio caben muy bien tanto radios militares grandes como motorola y eso o radio bueno para para el artsoft como puede ser un boyfriend o un midland que más cosas el el casco anti aquí hay su micrófono para hablar lo tienes que poner por delante aquí hay el enchufe para conectar el casco con la radio y aquí hay el botón para hablar y para escuchar muy bien los guantes que llevo son los guantes de SSO de más o menos de la época son de un año más tarde pero se producían de la misma forma vale y aquí por debajo tengo una serie de opciones alternativas por ejemplo en plan de guantes copia de guantes de Hatch unos guantes que compre en Valencia en la calle San Vicente Mártir por 8 euros que pegan mucho con el estilo ruso de la época y unos guantes rusos genéricos si tenéis que poner rodilleras lo mejor que puedes hacer es utilizar Alta o Hatch tienen que ser las de la época vale y aquí hay una alternativa a nivel de camuflaje con un ZUMRAC de SSO uno de mis cobre uniformes favoritos ha de ser el de algodón que lleva estos bueno estos aritos de metal y eso vale luego queréis poner unas gafas digamos lo mejor Bolet X500 estos se han visto también en la época y especialmente en Beslan zapatos alternativos muy típicos también de la época y de la crisis de Beslan uy vamos a ver zapatos bueno botas de montaña vale esos son scarpa eso una marca italiana que no ha cambiado su modelo desde entonces por último aquí hay un chaleco anti-valas Redut sin placas probablemente está vacío y este es en WSR y esto es como queda el kit encima mío digamos ¿no? muy bien vamos a ver un par de detalles más eran comunes por aquella época cuchillos por ejemplo de marca muela que es una marca española porque el FSB tenía contratos con países extranjeros para los zapatos Italia Crispy Scarpa etcétera 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 y por ejemplo para cuchillos con Aitor o con muela ¿cuál es la diferencia digamos entre este kit y el kit que he enseñado antes? este es un kit genérico que no es muy preciso puede encajar puede colarse pero por ejemplo el Redut en WSR pues era típico de de los de los regionales del FSB ¿vale? esos guantes esos guantes los Hatch bueno que no son Hatch son una copia de Miltec pues son bueno no son originales ¿no? y otro digamos pequeño detalle que muchas veces la gente equivoca pues se pone un K 6 3 como como casco en vez que un Arty son cosas que se pueden hacer que pueden colar pero que no son exactamente precisas este es también un buen kit de Slam pero no es un kit fiel digamos 100% eso es para un poquito para enseñaros como también la apariencia os puede traicionar se puede poner digamos un poco de fantasía en las cosas tal pero ahí ¿no? que mirarlo muy bien y sobre todo que saberlo lo importante es saberlo tú puedes decir ese es un kit de Epoca Slam que he inventado yo con piezas que encajan pero no es digamos una una recreación precisa y perfecta ¿vale? y nada yo con esto os saludo espero que os haya gustado e interesado y hasta luego voy a estar roto